Sí tuve la reunión con el Secretario de Educación Pública y la extendimos en una charla con el Secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma. Vamos a regresar de manera no presencial en el mes de agosto, pero todavía no se define exactamente la fecha. El regreso de este lunes es para los maestros, las inscripciones es de manera virtual, las cuotas las estamos cuidando, que sean las más reducidas y que nunca sean impedimento para ingresar a ningún alumno. Los uniformes los vamos a entregar durante el mes de septiembre, aun cuando no tengamos condiciones presenciales de los alumnos, los libros de texto se entregarán al 10 de agosto, como debe de ser, ya los tenemos en nuestro poder, ya se está licitando el contrato mediante cual se encarga a la empresa que gana la entrega de los libros de texto a todo el Estado y vamos a estar pendientes, pero yo se los digo con absoluta franqueza, no habrá regreso a clases real hasta que no haya alumnos sentados en sus pupitres, en sus salones y en sus escuelas.